¿Qué pasó? ¿Viste a Gonzalo? Sí, pero no pude hablar bien con él. ¿Cómo que no pudiste? Si a eso fuiste al hotel. ¿O fuiste a otra cosa? Mamá, por favor. Yo nada más decía. No pude hablar con él porque nos interrumpieron. Además, me encontré con Inés. ¿Con su mujer? Sí. ¿Y qué le dijiste? Espero que por fin te hayas plantado y le hayas dicho toda la verdad. Por supuesto que no, mamá. Pues muy mal hecho. Ya es hora que su mujer y su familia sepan qué clase de hombre es Gonzalo Mourad. ¿Y echarme la soga al cuello? Ay, hijita. De verdad no entiendo por qué eres tan tonta. No es echarte la soga al cuello. Al contrario. Mira, con eso se acabarían nuestros problemas. Si esa señora se entera de tu relación con Gonzalo, lo va a dejar. Y él por fin te va a poder cumplir. No, mamá. Al contrario. Gonzalo nunca me lo perdonaría. Y tú sí eres capaz de perdonarle todo. Yo no estoy con él por su dinero, mamá. Nunca lo has entendido. Yo amo a Gonzalo. Y lo único que quiero es que me demuestre de una vez por todas que sí me ama. Que sí soy la mujer que lo hace feliz y que por eso prefiere estar a mi lado, ¿entiendes? Ay, Mónica, Mónica. Mírate en mi espejo. Si no le exiges nada a ese hombre, vas a terminar como yo. Mónica, soy yo. Mónica. ¿Cómo está? ¿Quién? Give me five. Eso, así es. Give me five. Mónica. A ver, vamos. Ya los extrañaba. Y nosotros a ti. Miren, les traje unos regalitos para ti. ¿Qué es? Revísenlos. ¡Wow! Están increíbles. Son para los dos. ¿Cómo se dice, niños? Gracias, papito. De nada, mis niños hermosos. Qué bueno que les gustaba. Pero destapenlos. Vamos a jugar ahorita, papá. No, 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 no. Ahorita no puedo porque le tengo que dar algo que le traje a la dueña de mi corazón. ¿Qué es? No, ¿cómo que es? Deja que tu mamá lo abra. ¡Ábrelo, mamá! Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Para que veas que siempre estoy pensando en ti. Sí. Se nota muchísimo que usted todo el tiempo está pensando en mi hija y a sus hijos. Pues así es, señora. Buenas tardes. No me gusta que te vayas tanto tiempo, pero así que nos traigas regalos. Venga para acá los dos. ¿Por qué no lo abres? ¡Abre, ábrelo! ¡Ya, abre! Mamá, ¿puedes llevarte a los niños a la playa a jugar con los juguetes que les trajo su papá, por favor? Pues si no hay de otra... ¡No, no! Yo quiero quedarme aquí a jugar con mi papá. ¡Yo también! Al ratito juegan con él. Su papá y yo tenemos que platicar. Vayan un rato con su abuela, por favor, ¿sí? ¡Mamá! Niños. Niños, por favor. Hay que obedecer a la jefa de la casa. No te dejes desplombrar por ese regalo y olvides todo lo que tienes que decir. ¡Vámonos, niños! Ahorita regresamos, ¿eh? No te vayas a ir, papi. No, 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 para nada. Aquí los espero, ¿eh? Vamos. ¿Se divierten? Sí, pa. Hueles delicioso. Gonzalo, no estoy para eso. No estoy nada contenta contigo. Me hiciste sentir muy mal en la mañana sacándome de la oficina como si yo fuera cualquier otra persona. Ah, pero tú sabes que no eres cualquier persona y lo sabes muy bien. Si lo único a lo que viniste es a satisfacer tus deseos, es mejor que te vayas de una buena vez. No me vas a sentir como si yo fuera una golfa. Mónica, yo no quiero perder el tiempo en discusiones. Ya estoy aquí, que es lo que querías, ¿no? Es muy fácil para ti llegar y hacer como si nada hubiera pasado. Pero pasa, que estoy harta de tener que esconder lo que hay entre tú y yo. Además, tus hijos están creciendo y cada vez me preguntan cosas que yo ya no sé cómo contestar. No tienes que darle muchas explicaciones. Ellos saben que trabajo mucho y por eso no puedo estar todo el tiempo con ustedes. ¿Y no crees que ya llegó la hora de que seamos una familia normal? De mí ya está avanzando en la primaria y empieza a comparar su vida con la de los otros niños. Además, tú eres un hombre importante. Tu nombre es conocido y no tardará en atar cabos. Tú me prometiste hace mucho tiempo que te ibas a divorciar y a darles una familia a nuestros hijos. ¿No lo has cumplido? Las cosas se han ido complicando, Mónica. Yo... Claro, debe ser muy complicado llevar una doble vida, pero siempre le das prioridad a ellas. Primero, pusiste el pretexto que tus hijas eran pequeñas, que te necesitaban cerca. Bueno, pues ahora son mis hijos los que están pequeños y necesitan a su padre. ¿Qué pretexto me vas a poner ahora para no divorciarte y casarte conmigo? No sé por qué me reclamas. Tienes absolutamente todo lo que quieres. No te falta nada. A ti, a los niños, a tu madre. Te aseguro que ninguna de ustedes imaginaba vivir con la vida resuelta como la tienen ahora y rodeada de tantos lujos. Es que no quiero estos lujos. Te quiero a ti. ¿Me tienes? Quiero tu compañía, quiero dormir a tu lado todas las noches, pasar la Navidad, tu cumpleaños juntos. Tú siempre supiste que era casado, nunca te engañé. Pero prometiste hacerme tu esposa desde que me embaracé de René y no has cumplido. Se puede renacer aún después de morir. Se puede dar la vida volviendo a vivir. Se puede todo y más junto a ti lo aprendí. Ay, Gonzalo. Nuestro amor será para toda la vida. Qué triste que para ti las hijas que tienes con Inés sean más importantes que los hijos que tienes conmigo. No, 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 no. Eso no es cierto, mi amor. No seas mamita, tenme un poquito más de paciencia, ¿sí? No échese a perder todo lo que tenemos. De verdad, tú no sabes lo importante que es para mí tenerte. Saber que puedo llegar a tus brazos y perderme en ti. ¿Estás llegando a mi límite, Gonzalo? Bueno, espera un poco más, te lo suplico, ¿sí? ¿Me juras que en cuanto tus hijas se vayan dejarás a Inés? ¿Y yo podré gritar a los cuatro vientos que nos queremos? ¿Y que tenemos una familia? Te lo juro. Te juro que así será, mamacita.